Hola gente que tal, líderes al canal, de nuevo, bienvenidos, estamos en el castillo de líderes de gimnasio de canto, vamos a ir a por el primero, a por Brock, vamos a intentar probar primero con nuestro famoso equipo de canto, y vamos al lío. Vale, vamos a ver, un Onix, un Goden, un Kabuto y un Omastar, que va a ir por Basur, va a ir Charizard, por el Pinz y Dier Forretes, y deberéis de Squilter. Squilter contra Onix y Gole, aunque Pikachu le puede a Omastar Kabuto, a Pinz y a Forretes también. Vale, pues vamos a meter a Pikachu. Y porque va a terciar el ataque psíquico a Forretes no le da mucho. Vamos a meter a Pikachu. A ver, a ver si nos sale. Venga. Es solo un combate. Bueno, saco Onix, perfecto. Hoja afilada. ¿Qué cambia de Pokémon? Hoja afilada. Va a usar a Pinz y seguro. O a Forretes. Va a usar Forretes, pero ahora me tenemos nosotros a Charizard. Vamos a usar de Tóxico. No sé si le afectará. Este tipo de acero, el veneno le afecta. No afecta. Vale, con nada. Piso de Defensa. Puede usar desenrollar. Hay que tener cuidado. Antes de eso, vamos a cambiar ya a Charizard. Y le vamos a atacar con Puño a Fuego. Y si nos meten líos. Vale. Lo que quiero es debilitarlo con Charizard. Que Charizard en este gimnasio en realidad no me sirve de mucho. Pues... Vaya golpe. Vaya golpe. En serio. Y eso que no hay más llamas, eh. Vale. Yo voy a estar con Pikachu y vos. O el otro cae. Vamos a pegarle con Puño a Fuego. No. ¿Por qué? Porque hay una ligera probabilidad de que lo pudiera quemar. Una verdad, obvio. Sacaremos al Pikachu. Aunque muy posiblemente me meta Onix. Y como me va a meter a Onix. Lo que le voy a hacer es Coda Férrea. Vale. Pues no ha cambiado. Tampoco le hemos hecho mucho. Surf. Ahora hago reino y ahora cambia. Veréis. La ley de Murphy. ¡Wow! Por uno. Hago reino y ahora cambia. Cambia a Onix ahora. Ah, pues no. Por el pasado. Vale. Ya meteremos al Burba Azul con hoja afilada contra este y contra el otro. No puede ser. ¿Cómo puede atacar antes o no va a estar con Burba Azul? ¡Bala! Ha ganado. Lo más ganado por los peros, ¿eh? Vamos a usar el equipo de Yoto y en vez de usar al Chaiza usaremos al... A este que se llama. Este nos va a venir mejor, el... El Heracross. Vale. Este. Este equipo. Empezaremos con Baby. El Heracross. Hoja afilada, golpe cuerpo, con Heracross. Y obviamente debería estar Totodine. Son difíciles, eh, los líderes estos de Canto. Yo me acuerdo que me lo pasé fácilmente, pero claro, fácilmente con un equipo hecho por mí, con ataques buenos. Si no es lo mismo. Si no es lo mismo, te ha ido a Mewtwo que te ha ido a... O a... Montes con... Con ataques buenos. O a un Charizard con Danzaillamas, que un Charizard con Puño de Fuego. Un Charizard con Vuelo, con Cuchillada. Bueno, pues ya empezamos bien, porque contra este... Bueno, podemos ir a golpe cuerpo, eh. Le da mucho daño y lo puede paizar. Vale, movimiento sísmico. Cambiamos, cambiamos. Heracross. Cambiamos a Heracross, iremos con Contador y luego daremos Inversión. O Inversión directamente, porque nos va a pegar ya el golpe. Contador. Fuerza, vale, perfecto. Bueno. A la Inversión ya había daño. A la Inversión. Inversión. Está a 54, sí, le quito 54. Yo creo que el total es de un Sol 0 carga. Y lo tenemos ya preparado. Para el que salga, seguimos un Sol. Sol fuerza, sí, le quitará unos 70 y algo. 90. No, menos de 70 la ha quitado. No, menos de 70 la ha quitado. Lo ha aguantado. Oye. Escuchillada. Es que es súper rápido. Es que es súper rápido. Es decir. Bueno, a ver. . Kabutops Vamos a ir con un surf No he pasado nada Es que estribas son súper rápidos Que el equipo de Asdeyopto es bastante malo No me extraña que perdiera la liga La verdad es que el equipo de Asdeyopto de la liga Era bueno Están casi todos los Pokémon evolucionados Y Agurria de tipo Regón El otro, el Noivert también Me parece que se llamaba así Yo que sé, el Greminja sobre todo Con la especie esa de última evolución O mega evolución rara que tenía Sí, pero no le gano, eh A Donix Fuerza Guantada a David Sí, perfecto Golpe crítico Pues entonces creo que ahí cae Perfecto, a la mínima Mira, es que por Por la mínima Por la mínima ha caído Vale Vamos a ir a por Misty Nuestra medalla cascada Vamos a usar El equipo de canto con Muk Vale Tiene 4 Pokémon de agua El Starmie va a ser un problema Vamos a empezar con Muk A Pulwasu y a Pikachu Aquí no guardo Porque aquí no hay que volver a hacerlos Aquí es de uno en uno Una vez la ha ganado a uno Ya está Vamos con Muk Porque tiene Bombadoro Y puede Puede venirnos bien Samzoda Vale Pues se ha acertado Porque a este además Le hace mucho daño Si bien al Starmie Lo cambiará Vamos al Psíquico o algo Vamos a ir con Presiduos Vale, lo cambiará Starmie Vale Vamos a hacer Anudación Porque va a usar Psíquico Si lo aguantamos Vale, no tiene Psíquico Vale Vale, pues va a usar No sé si Anud al Último Ataque O un Alhazard Va a usar Surf O Hidrobomba Mejor vamos con Tresiduo Psíquico No sabía Yo voy a seguir con Residuos Bueno Ahora Con un Psíquico Te lo cargabas Aunque tampoco Te ha servido de mucho Starmie Es muy peligroso Starmie Se le podría ganar Con el equipo De Ibis Quizás Puedo sacar a Pikachu Porque a Burbas Un Psíquico Se lo carga A Pikachu Tieno no le hará nada Así que no lo va a utilizar Por lo poco que le queda Voy al directo con Rayo Yo creo que sí Que Rayo 63 le quita Un Surf Debería aguantarlo Pues va a ser que no Y a la Burbas Sur Pues bueno Dos Dos derrotas Dos victorias Vais a ver este vídeo Porque hasta que no De gane a mi estilo Uno Pero depende Cuál sea Bueno Y uno Sanflora O sea que ¿Cómo te gano yo A Starmie? Con el equipo De Ibis Quizás Le meto Yo Tienes Que tal Yo Tienes Sin rayo Tenemos un equipo De aguante Tira este En estado Seste Equipo Ibis Giorgio Va primero Umbreon También Va por Giorgio Escala No servía mucho Fragment Tampoco Espion Nos puede servir O Ibis Servirá mejor El Bodasombra Esa de Starmie Le puso a hacer daño Que no sé si Va a aguantar Un surf De Starmie Con danza lluvia Bueno vamos allá Electrocañón Vale No lo ha cambiado Si cambia Si cambia Se lleva El Pismisil Y al Starmie El Pismisil Le hace daño Bomba Dodo Cuidado Esa de Starmie Con Pismisil Lo ha hecho mucho Es que Pismisil No sé Tampoco Es un ataque Muy malo Es típico De Giorgio Y de algún Pokémon De tipo Bicho Pero De 14x5 Bastante daño Pero es que nunca A base De Pismisil No le ganamos Vamos a sacar Toda Se ha cargado El Giorgio Vamos a sacar Al Ibi De arriba Perfecto Uno menos A ver si saca El Starmie Le pego Bola Sombra Pero no sé Si aguantaremos El Surf Lanza Lluvia Vale Perfecto Asimil Tiene mucho ataque Y Bola Sombra Es de ataque Osea que Se va a llevar Una buena leche Superficaz Ahora usar Surf Vamos a seguir Con Bola Sombra Luego tenemos A Umbreon Con cinta Bueno Si un Bola Le gana Con una cinta Nada Azul No fallará Así que Falta Cadena Por si acaso Bueno Eso Entonces Con lluvia No falla Es que Para ganarle Un Starmie Aquí Los Pokémon Más fuertes Yo diría Son Starmie Y Kindra Luego Tenemos también A Dragonite También Que Es O con un Wobbuffet Nos cargaríamos A Starmie Veo yo No cinta Vale Dobrema va a ser El siguiente Pokémon Que saque Vamos a hacer La cadena Si no puede servir El nivel de ayuda Vale Vamos a usar La cinta Que bomba Haber sido Falla No me fiaría yo Mucho Ataque rápido Vale Perfecto No le hacemos nada Que va Esto no No lo ganamos Así no Necesitamos Un Pokémon Pranta Un Pokémon Un Pokémon Pranta Fuerte Como un Venasur Por ejemplo Voy a mirar En los Pokémon Cuál es La velocidad De Starmie Para tener Una referencia Sé que el suyo Es más rápido Pero Aproximadamente Para saber Si algún Pokémon Puede ser más rápido Que Starmie Starmie Es el más rápido De tipo agua Que hay Malvenasur Por Por Veneno Placaje Que siga Arrenado Es que Este es un ataque Es muy Mados Y la mitad ¿Dónde Estaba Starmie? Fijaos Aquí abajo Del todo Está Starmie A ver Skarmody Stedio Starmie ¿Vale? Agua psíquico Su especial Es de 123 Velocidad 137 O sea Es una velocidad Altísima Igual que la de Stardio 121 Cambio Speed ¿Veis? Velocidad 52 Porque es súper Lento 61 Suicune 100 Bueno No está mal Pero Más lento Que Starmie Raikou Me parece que Raikou También tenía El Electrocañón No Chispa 130 Raichu Con Trueno 126 Sigue siendo Más lentos Que Starmie Pikachu 126 Pichu Es bastante Más lento Quizá Quizá Zapto Sea más rápido Que Starmie No Tampoco Son todos Más lentos Vamos a ir Con Wabufet Siempre Viene Bien Este Que de Decto Cañón Residuos Venomats Venomats Nada El Salai El Tauros, nada, el Sanflora, este no estaría mal, es muy rápido, pero, ese nos puede venir bien, el Snorlax, el Smirger, es rápido, Slowbro, Stalking, Psíquico y Pistola, oh, no sé. Pero bueno, sería más avalancha, no, pero aquí, si abras, si es más rápido, Slowbro, Stalking, Psizer, cada persecución, con mucho ataque, tiene Rue, es que tiene Rue, no, es más rápido que tiene Rue, no, nos fastidia, Slowbro, Stalking, Psíquico, el tipo eléctrico, nos puede venir bien. La acción es muy rápido, es más rápido, golpe de cabeza y más risco, pero, Nocturno, no es tan rápido. Minutes también es rápido, pero no, no es suficiente. Voltes tampoco es lo bastante rápido, Mr. Mine tampoco, Mil-Tank tampoco es lo bastante rápido. Me gane un buen rollo solar. No, mejor uno que... Labras, no nos sirve. Kimbra, Cascada y Ciclón, pero... El Cadabra, Cejo, Puñatruel. El Cadabra sí que podría venirnos bien, Cangasca tampoco estaría mal. El Puño Mareo pega mucho, es muy rápido, Cangasca. Yolteo es lo más rápido que hay, que también lo vas a elegir por si acaso. Yolteo, sacaremos a Yolteo en el Reco, posiblemente y a Bobo Fade. Y Electabuzz... Sigue siendo algo más lento. Aonde Electro desde luego es más rápido, pero... No se ve con Electro, no se ha cambiado a Objeto, yo que sé. Aceptamos. El problema es el Quaxer, nosotros tenemos a WoW Fade. Pues vale, vamos a empezar con... Snizzle... Cavabra... WoW Fade... Electrode... Y Cadabra. Vamos a ir así, a ver, que es que llevamos ya un rato y no le hemos ganado todavía. A ver si le ganamos fácilmente en 5 minutillos, si no ya... Y aquí lo dejamos, eh, si perdemos ya, lo dejamos aquí el vídeo. Y ya pasamos al siguiente vídeo, empezamos con Misty y vamos a... A por los demás. Vale, Snizzle... Pues bueno, no ha estado del todo mal. Usa ahora Danza Lluvia, así que yo voy a usar Chirrido. Perfecto, y luego le he pegado una cinta, y así tiene la defensa baja. Yo creo que a la confinta... A ver si harás sulfital, pero... A ver si harás sulfital, pero... Tampoco lo he hecho mucho. Vale. Ahora le voy a meter yo a Trono con Electrode, que además es más rápido. Es el más rápido del juego. No sé si ahora hay Pokémon más rápidos, Deoxys y tal, pero en esta época era Electrode, Mewtwo, Alakazam, Gengar... O quizás Lugia, Honghou... Ha cambiado. Ha cambiado. Ha cambiado a Quack6. Ha cambiado. No, Asamzor. Igualmente, se lleva a un turueno, eh. El Electrocañón le hizo daño. Pues no ha hecho mucho. Vamos a atacar a este bicho, no. Contra pide... destello vamos a usar la cadabra atacaremos con psíquico y reflejo y psíquico la cadabra con psíquico puño fuego, puño lleno, puño trueno sería muy bueno es lo que yo usaba en el Abra para la copa pequeñita que no hay manera, en serio igual no tendríamos que sacar Snizzle vamos a ir con rapidez es grande, es que no le hace nada no le hace nada esto claro, esto con el mug no lo cargamos pero vamos a como puede ser tan difícil Misty es la importancia de ponerle ataques buenos a los pokémon siempre os lo digo, cuando juguéis un hardlock o una cosa extra es que yo desde luego haré alguno, vale es muy importante los ataques porque así al mismo nivel y tal cambia de algún pokémon sí, vamos a sacar a de Snizzle no nos ha servido obviamente cambian los objetos sí, creo que puedo salir con objetos no sé GoBuffet, Baby y Electrod contra Starmie quizá empezamos con GoBuffet Baby y Electrodia se empieza con Starmie inventemos primero el perfecto va a usar va a usar surf o trueno entonces vamos a meter el Vero Sagrado y luego usamos Manto Espejo perfecto por el principio usa Lanza Lluvia el Vero Sagrado es para que trueno no puedo paralizarme durante 5 turnos y Manto Espejo perfecto ahora da un surf que le da bastante daño no se lo carga porque GoBuffet es un saco de boxeo como quien dice ya está fuera 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 con el daño que ha hecho no puedo aguantarlo lo mismo va a usar Hidrobomba problema es que ya no tengo claro si aguantará la Hidrobomba mismo destino ahí está remoto perfecto es el comportador pero a la audaz a surf fue yo bomba no remoto bueno algo le haremos pero no hace mucho bueno pues mirad mismo destino con sigue lloviendo voy a sacar a Electrode si no lo vamos debilitando al otro y luego vamos con Calabra y con Psíquico ah bueno nuestra Calabra está Baby pero bueno es San Flora bueno pues le pegaremos un trueno a ver si lo paraísamos vamos a aprovechar que está la lluvia esta hoja afilada es impresionante pasa con destino para ayudar a Calabra cuando salga con destino a Calabra es Vale, vamos a ir con rapidez, vamos a ir debilitándolo, para que luego un psíquico o solo un psíquico que atacamos antes además, ah no, bueno, que teníamos a Beidith, si Beidith con Golpe Cuerpo podríamos hacerle algo a éste, vamos a seguir con rapidez, parece que hemos hecho algo de daño, le quitamos más de 20, seguimos con rapidez, si, que más falla nunca falla, vamos con rapidez, y si falla el próximo ataque de método destello, igual no, igual le meto bomba sónica, me aseguro quitarle 20, me va a agotar, fallada o que, ha fallado, perfecto, vamos con bomba sónica, que es de daño fijo, perfecto, me va a agotar, fallada otra vez, no, ya no, que recupera un poquito, me preocupa Beidith, pues supongo que un Golpe Cuerpo dará bastante daño, éste no es resistente, pero bueno, ya es un Beidith, no es un Burbasaur, vale, o sea que, tiene más fuerza, cuerpo y cuerpo, atacantes Beidith, perfecto, igual lo paraliza, no estaría bien, y si no se lo carga, uh, por los pedos, guau, qué justo, qué justo, eh, si le llega dado otro, un golpe crítico es que se lo carga, pero acabó, se acabó, bueno, la medalla de Misty, medalla cascada, lo que ha costado, tres o cuatro intentos, eh, es que, ya les decía yo que es complicado, imaginaos luego al rival, que eso tiene dos Pokémon, pero, a ver cómo le ganamos, bueno, batalla de gimnasio se de este hecho, siguiente será Surge, por el próximo vídeo, y haremos seguramente Surf, Erika, y luego ahora hacemos Fuxia y Sabrina, y luego el Lotto y el Lotto, o unos dos por vídeo, creo, y ya está, y luego el Rebar, vale, y luego ya, pues, daremos un descanso a PocoStadium, ya os he enseñado un poco, las batallas de Copa son casi lo mismo, solo que, son ocho combates seguidos con el mismo equipo, y nada, bueno gente, hasta aquí, muchas gracias por ver el episodio, y nos vemos en el siguiente, hasta pronto. y luego, y luego, y luego,